A esto hay que sumarle a todo lo que has expuesto, los contratos ya también mencionados con los que se benefició a las empresas de García Luna. Yo pensaba, pues, entendiendo que García Luna fue también superespía de México, ¿qué secretos no les conocerá a todos estos personajes? Por eso me llama mucho la atención, ya que vamos a hablar de contratos y de beneficiados de García Luna, que la defensa de García Luna esté pidiendo al juez Brian Hogan ampliar el plazo para la sentencia porque dicen que están recibiendo información, documentación, testimonios que podrían abrir la puerta para un nuevo juicio. Que tiemble el que tenga que temblar, Miguel. Entonces, imagínate si García Luna se decide hablar, tendría que mencionar a Miguel Ángel Osorio, tendría que mencionar no solamente a los panistas, Calderón y a su gabinete, tendría que mencionar a parte del gabinete de Peña Nieto también. Ahí nos descuidió también a Mancera, a los funcionarios de Mancera. También recibió contratos de ahí. Pero esto que mencionas es importante, pero fíjate, tú hablabas de estos sobres lacrados en donde había cheques y dinero en efectivo, algo se calcula que eran por dos mil millones. Ahora, es lo que se descubrió. Cuánto dinero se manejaba anualmente ahí serían miles de millones. Es distinto esta cantidad de miles de millones a los otros de los contratos. Es distinto a lo de García Luna. Es distinto a la publicidad. Es distinto... O sea, si vas sumando todo eso, Vicente, hablamos de una gran parte del presupuesto federal. No es el mismo dinero. Cada caso tiene su monto que fue mal utilizado, desviado, delitos de peculado, asignaciones que no se debieron de hacer, violaciones a las leyes. O sea, hay todo para que el actual gobierno los pueda llevar a prisión, como estos 20 que ya mencionabas, estos 20 funcionarios, que algunos tan prófugos de la justicia, como esta mujer Sofía, Frida, perdón, y también otros que ya están detenidos y otros que simplemente se evadieron la justicia. Pero esto es fascinante, Miguel. Importante sacar los datos y los documentos y las cifras, pero es fascinante tratar de desmenuzar, de analizar cómo funcionó el poder político en el sexenio pasado, que definitivamente es totalmente diferente a este sexenio. Miguel Ángel Osorio Chong hablaba de supersecretario. En efecto, la Secretaría de Gobernación fue una supersecretaría con grandes poderes, pero también estaba Osorio Chong, estaba Luis Videgaray, había otras cabezas en esta medusa que le permitieron a Peña Nieto gobernar o no, dependiendo del análisis que se haga, porque por ahí nos apuramos tantito y Peña Nieto fue el gran parapeto, el gran payasito, y atrás se manejaban los grandes intereses. Él acepta, él acepta aquel payaso de las cachetadas, pero no solamente del sector empresarial, o de los magnates de las empresas transnacionales y mexicanas, también adentro del gabinete. Osorio Chong estamos viendo que hacía lo que quería, pero también lo hacía Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. Y pues ni más ni menos que Luis Videgaray manejaba el dinero público, manejaba todo el presupuesto. Actualmente Luis Videgaray nadie lo menciona. Digo, lo mencionó Emilio Lozoya y de inmediatamente desapareció de Jadal. O sea, se concentra en otros personajes, pero Luis Videgaray, con su astucia, pues ha desaparecido de toda información. Está como ausente. Porque además ha sido inteligente, no se ha metido en camisa de once balas, ¿no? Pues no es que no se haya metido, es que no se le ha encontrado, pero realmente está vinculado. No se podía mover un peso sin que la autorizara. Es decir, él autorizó todo el dinero que Miguel Ángel Osorio utilizó. Y Miguel Ángel Osorio lo despilfarró como quiso. Exactamente. O sea, hay muchos involucrados en esto. Y falta parte de la historia, Vicente.